¡Veslo ahí vos! ¡Eso! ¡Esto está muy bruto! ¡Vara que haya la energía! ¡Uy muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempálogo? Y hola a todos, aquí Juan de Chen en un nuevo maíz en un video Y el día de hoy estamos en un mod de Sonic Mania Un tanto curioso, en un mod de Sonic Mania Un tanto inesperado y en un mod de Sonic Mania Que sinceramente nos dejará completamente anonarados Así que ¿Por qué no? ¡Iniciamos! ¡Green Hill Zone! ¡Pero! ¡Ah! Como que está un poco oscuro, ¿no creen? Si, básicamente este mod lo que nos hace es jugar Sonic Mania en la oscuridad total y absoluta Y como pueden ver Conforme consigo anillos Ligeramente se hace más grande la visión que tengo Sin embargo, estos anillos van decreciendo constantemente Así que, como mínimo, eso se va a quedar en 10 anillos Así que nuestro objetivo será conseguir la mayor cantidad de anillos en el menor tiempo posible Para, por lo menos, poder ver un poquito más de lo que... De la muy poca visibilidad que tenemos Tranquilito, aquí tenemos esto Este escudo eléctrico nos dará una gran ventaja ¿Por qué? Poquito a poquito vamos consiguiendo más anillos Y por poco me como ese backlink Pero sí, gente Estamos jugando a Sonic Mania Pero estamos en Latinoamérica Porque no hay nada de luz Han cortado la luz otra vez en Sonic Mania Increíble Este... Uy Este nivel de... Llegamos a este nivel Hay que racionar la energía eléctrica Otra vez O no Panic Esto es un escudo de fuego Este escudo de fuego no me interesa mucho Realmente el escudo que importa aquí es este escudo eléctrico Porque nos traen más anillitos hacia nosotros Por acá abajo Por acá atrás tenemos un anillo gigante Y con ese anillo gigante podremos ver cositas muy interesantes Como por ejemplo un poquito más de visibilidad de ser posible Oh, qué bueno Uy, ya veo ¡Ya veo más! ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Por aquí abajito tenemos esto Vale, vale, vale Conseguimos esto Y de paso Vamos a llegar al final del nivel Sin mayor problema 8 bolitas ¿Ven? Fácil, sencillo Y para toda la familia Y sí, gente Los enemigos tampoco es que sea mucho Por lo tanto Hay que ser muy, muy rápidos en todo esto A ver Aquí viene Eso es De maravilla Vale, esto va cayendo por aquí Imagínense pasar Sonic 10 Esto será un dolor de cabeza O sea Ahora les digo una cosa Estoy considerando hacer un directo de esto Estoy considerando Les gustaría que yo hiciese un directo de justamente esto Creo que este video lo voy a subir el sábado O el viernes Pero no sé O sea ¿Ustedes qué les parecería hacer un directo de Precisamente jugar Sonic Mania con este mod Una, dos horitas Tres horitas incluso Es posible Es posible Es muy Es muy No, no Es muy posible Por lo tanto Eso Les gustaría Les gustaría verlo Jugando ya Obviamente De los niveles más avanzados Porque creo que Chemikamplan Y Isaac Tanto Greenhill Y Chemikamplan Son Completamente pasables Son completamente pasables Hombre Solando Hombre Solando Eso Estoy bien Estoy bien Aquí el truquito Miren Aquí el truquito Venir por acá Acá tenemos Una buena cantidad Wow 100 anillos Oh, sí que se ve Sí que se ve mucho ¿No creen? Vale, vale Por acá Rompemos esto Por aquí Y tenemos más velocidad ¡Corre Sonic! Vale Venimos Ah, sí, por cierto Me puedo transformar En Hiper Sonic Qué bonito Me gusta mucho Esta skin de Sonic Tenía tiempo que no jugaba Con el Sonic His Sonic S Y por cierto Como se dan cuenta Mis anillos ahora Se gastan muchísimo más rápido Demasiado mucho más rápido Por lo tanto El transformarte acá Es como que Uy, está demente Está muy, muy demente Uff Así pierdo Y vale Tenemos más de 100 anillos Y por qué no Va a ser hora De enfrentarnos Contra el Dr. Eggman Ya que estamos Es que Es que Es que Literalmente No se ve nada Eso es lo más O sea Hay jefes Como por ejemplo El de Estudiópolis El actor número uno El que tienes que saber Qué misiles vienen Que son Muy Muy Difíciles Aquí Casi que imposible O sea No es imposible Pero O sea Se entiende Que son extremadamente Difíciles Mucho más de lo que Deberían Y eso es Hemos completado Este acto Sin mayor dificultad Sin mayor problema Así que Muy bien O sea Es que les digo Ahora Como que Y ahora Dios dijo Que se haga la luz Y se hizo la luz Muy, muy bien Ahora estamos en Chemigan Plant Dios mío Sí Aquí también Parece ser Que se olvidaron De pagar la factura De la luz ¿Verdad Tails? Tails Por favor No te alejes Vale En Chemigan Plant Tenemos la posibilidad De hecho De conseguir Los 100 anillos Muy fácilmente La estructura Del nivel Me la sé Me la sé muy bien Así que no tendría Que tener mayor dificultad En completar esto ¿Ven? ¿Ven? Todo está saliendo De acuerdo al plan Todo está saliendo De maravilla De momento Ese de momento Que quede bien remarcado Por favor De momento Y de eso De momento Todo de maravilla Conseguimos esto Vale Fantástico Y más adelante Tenemos también Otro anillo Que podemos conseguir Otro anillo gigante Uy Uy Casi salgo disparado Casi salgo disparado Vale eso Eso es Y eso es 100 anillos Qué bonito Es poder ver ¿Verdad? Qué bonito Es poder ver Tengo visibilidad Mis ojos Si funcionan Si funcionan Gente Qué bonito Ya extrañaba Ver el nivel ¿Verdad? Se extrañaba mucho Vámonos De acá Eh Pare Y nos marchamos Adiós Vale Tenemos Un buen movimiento Vamos a echar bolita Ya que estamos Un poquito más de Velocidad Y eso Solo pasa un poquito Y nos bajamos Y eso es Fantástico Oye Nada mal Nada mal Todo cae sobre mí Exactamente Y ahora Ya que estamos Me enfrentaría A esto Al modo Hyper Sonic Vení aquí Vení acá Un golpecito Otro golpecito Otro golpecito Y otro golpecito Fácil Sencillo Para toda la familia Sin mayor dificultades Sonic Ha pasado Este acto Y estamos tapando Tails Porque hay poca luz Así que Sonic Tiene que aprovechar Toda Toda la La luz Que haya disponible Y nuevamente Se olvidaron De pagar De pagar La Factura Venimos por acá Ahora sí A ver Ahí vi algo Aquí vi algo también Aló Aquí hay alguien Oh sí Listo Listo Ya Paz Tranquilidad Oh Paz Tranquilidad Tiene mucha armonía Vale Acabo de perder Pero acá arriba Tenemos Uy Ya puedo ver Uy Qué bueno Espero que Nada me quiten Ahora es lo que acabo de conseguir Sería Muy trágico Muy comediante Que eso pasase ahora Y esperemos que no pase Vale Voy a ir Lo más Calmadito De momento Pasé un pequeño sustito Pero Lo estamos superando Eso es Una bonita Voltereta Otra bonita Porque Nos habla Cositas por acá Y nos marchamos A ver Vale Ahí sabía que eso estaba Ahí Y vale Fantástico Uno Dos A ver Podría también Venir por esta zona De De acá Con la segunda Vamos a intentar Conseguir también Ya que estamos El segundo Anillo gigante Ya que estamos No es imposible Es muy posible Y muy factible El conseguirlo Si es que Recuerdo muy bien Creo que es por acá ¿No? Es por acá Ahora si 81 anillos Nada mal Vemos un poquito Más gente Vemos un poquito Más La visibilidad Está con nosotros Podemos ver Podemos observar Podemos Eh Tener una comprensión De nuestro mundo Me acabo de volar El checkpoint Porque los checkpoints Son para Vale Ah no Mi escudito Gente Estoy totalmente Desprotegido Pero eso No me Vale 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 Todo bien Todo Sin problema Sin problema Sin problema Sin problema Y Fantástico Otra vez Conseguí los tres Anillos gigantes Desde el nivel Y aún así No se ve nada Es muy mágico En el siguiente nivel Desde Estudiopolis Ya por acá Dejaré el video El día de hoy Y si les gustaría El directo Lo comenzaría Desde Estudiopolis Hasta donde Pudiese llegar Pero quiero mostrarles Una cosita En Estudiopolis Ya que estamos Está bien Estamos en Estudiopolis Y ahora quiero mostrarles Una cosita muy interesante Que pasa Si consigues Muchos Pero muchos Muchos anillos Ahí puse Una buena cantidad De anillos gigantes Ves Y ves mucho Pero que pasa Si me transformo Bueno gente Ya por aquí Me despido Realmente Ahí pueden ver Que de hecho Se va haciendo Más pequeño El rango Un poquito más Un poquito más O no se está haciendo pequeño O no tenemos O no tenemos Mucha visibilidad Eso es Siempre bueno tenerlo Pero en acaso Ahora gente Por acá me despido Realmente Espero que les haya encantado Mira como se está haciendo Más chiquito El rango Ahora sí que sí Por acá me despido Realmente Espero que les haya encantado El video del día de hoy Con todo esto dicho Realmente Si les ha gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Si no están suscritos Al canal Se apreciaría Una suscripción Y ahora sí que sí Con todo esto dicho Juanet Zem Se despide Y Chau 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 ¡Gracias!